¡Suscríbete al canal! Aquí se pierde o se gana lo que se ha recorrido. 8 a 8 el marcador. El que gana esta carrera se pone en situación de Machpoint. En juego la supervivencia. Mantenerse unidos. No perder un integrante. Es fundamental. Sale primero Kenia. Buen armado de rompecabezas para la remera olímpica mexicana. Y ahora le falta un obstáculo. Llega primero a zona de rompecabezas número 2. Maki tendrá que armar rápido para tener al menos algo. De ventaja, Kenia rapidísima de manos. Ahí está la que fue olímpica en Río 2016 para México. Kenia, dos tótems arriba. Maki, cierra el rompecabezas. Le falta una. Coloca. Ya en voló. Kenia, jala aire. Arriba. Kenia. Ya bajó uno. Kenia. Tercer lanzamiento. Abajo. ¡Bien! 9 a 8. Marcador famoso se pone en situación de match point. ¡Bien! ¡Bien!